Si la metes de espalda, compramos esto para la casa, del tirón Pero la tienes que meter de espalda Es imposible que la metas de espalda Perdona Vamos a ver quién ha llamado Padre, bro No, vale, se le respeta Vamos a ver qué dice Bueno, los que entendáis inglés, pues felicidades, chicos ¿Qué opina tu padre, tío? Súper bien, todo, la verdad Dice que te suscribas al canal de Crucio Te va a pegar un puñetazo a mi padre el británico Y bueno, algún gracioso ha vuelto a descolocar las plantas Ya sabéis que por el viento se descolocaban Pero esta vez estoy seguro que ha sido alguien Así que la encontraremos Pero antes voy a colocarlo porque, joder, que era feo Y pues tampoco es plan que se quede ahí descolocado Ah, hostia, hostia Hostia, me pido el pie con la planta, bro Es que no haces ni una, no haces nada bien, bro Es que no haces nada, Teddy, me cago en yo Ni mover una planta Bien, os comento la situación Estaba yo tan tranquilo por aquí, por el jardín Como cada día Cuando Archie me ha dicho Mira esta voltereta que sé hacer ¿Qué? Bro, lo has hecho mal y todo Y te has reído para nada, bro Vaya pringado, bro Vaya pringado, Teddy, bro Lo has hecho mal Como Archie me ha troleado Obviamente esto no puede quedar así Así que vamos a hacerle la broma a Rubi Ay, Rubi, que más hacía Rubi, puedes salir en mi blog un momento Vale, cuando acabes Guille Monzón, enséñanos Venga, haz tu primero la voltereta Y luego Rubi me ayuda a hacer la broma Dale, Guille Vale, vale, vale Simplemente te pones así, fuerza ¿Así? No, te pones aquí, vale Tienes que hacer fuerza en las manos No te va a tocar la cara ni te va a hacer nada, ¿vale? Vale, cuidado Se la ha comido Se la ha comido Rubi Se la ha comido literal Rubi No, no te vayas Real, Rubi Ahora mismo estás en mi top 1 de lista de peores amigos Rubi, te lo juro que no quería hacértelo aquí Lucía Correa Muy bien Muy bien Muy bien Siguiente, Marlucas, te cuido con lo que dices Muy bien, muy bien ¿Cómo que muy bien? Muy bien ¿Cómo que muy bien? Muy bien No, pasas, bro Bueno, pues paso Vale Moniz Moore Bien 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 Y chica guapo, muy guapa Nadia Vilaplana Bien 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 A ver, de momento no sé cuántas llevas bien, pero casi todas Es que me enseñas unos pibones Lucía Bellido Lo que tú quieras Yo, en plan, yo por mí bien Y por ti Si tú bien, yo paso Tú pasas Pasas de Bellido Bueno, respetable Ángela Mármol Ultra bien Ultra bien Bien, bastante bien Además, está soltera ahora Bro, me saca muchos años Para el amor no hay edad, Piki Siempre me lía y no psicora, lía psicora ¿Qué te parece lía psicora? Aunque tiene novio, eh Respeto a Jonathan, así que pasa Bien, vale Eso es un pana, bien Te lo respeto Y por último, Lidia Robert Ultra mega, pero La toco Pues ya estaría Ya está Venga Piki Piki se está haciendo mayor muy rápido, eh Si me enseñas unos pibones No, bro, bro, bro ¿Qué querés ir adelante, tío? Te acabo de ganar en piedra Mámelo y tijeras Eso no lo ha visto nadie Me falta el final boss Papel, tijeras Haber dicho F1 antes, bro Mira, os lo digo así de claro O papel, tijeras O os pegáis a puñetazos Venga La segunda Una, dos y tres El final boss El final boss siempre gana Objetivo Conseguir una portería y un balón ¿Para qué? Lo veréis después Aquí parece el de Watch Dogs Hostia, ¿vas a hackear el de Caldor o qué? Claro, High Lone El final boss Si la metes de espalda Compramos para la casa Del tirón Pero la tienes que meter de espalda Sí Vale Es imposible que la metas de espalda Es imposible Es imposible poco Vale, Cruzi paga la canasta ya Siempre gana La compra para la casa del tiro Encima la oficial de la NBA Oro Palmazo, chicos No quedan canastas Veremos cómo solucionamos esto Y con un balón necesitamos botas Así que vamos a probarlas Veamos cómo funciona Bueno, nada mal Pirada de última hora Solo quedan canastas de 200 pavos Palmazo tras palmazo 250 pavos Frescos Let's go Madre mía Al final la canasta me ha rentado Vamos, Hopalu El giro es un poco raro Jopa Jopa No entra, bro ¿Cómo que no entra? Que no, que no A mí me estáis vacilando real No entra la canasta En el paletero Se están riendo de mí Mira, hazme caso Yo sé la mecánica Mira Sí, hazme caso Que no hace falta de nada Mira Este está chala Yo voy a pechar el candy crowd Y perdías siempre, ¿no? Porque vamos Siempre gana ¿Y cómo vamos nosotros? Enchepaos No, no, que va, que va Abrieto galante El final boss Vale, Teddy Este es esto de aquí, bro Que no, que hay algo que choca ahí abajo Pero tenemos que empezar stream, hermano Y bueno Como no hay hueco en el coche Porque no cabemos Me voy en mi nuevo buba Venga Que os den, chavales Y, chavales, ha llegado la hora De iniciar stream No quiero ni saber qué va a pasar Pero solo sé que se va a liar un montón Siempre gana Spider-Spain ¿Qué lleva, bro? ¿Qué lleva un jabón? ¿Qué lleva un jabón? ¡No! Ya era hora de que España tuviese un superhéroe ¿Qué? ¿Cómo es teo? Me caigo en la puta Catalán, un poquillo aquí, calcetín Hasta arriba de todo, nena Un cañetano de aquel, ¿no? Un cañetano de estos Yo vivo en el huerto, me la suda lo que me diga Hasta arriba de todo, nena Esto que es Se llama Algo para no perder el control ¿Me entiendes o no me entiendes? Hasta arriba de todo, nena Esto es lo bueno, niño Esto es lo bueno ¡Eeeeh! ¡Donald Trump! ¡Ostia, si es un Trump este! ¡Me cago! ¡Anda tú! ¡¿Qué haces aquí?! Hello, I'm Donald Eh... ¡Votarme! ¡Anda tú! ¡Aaah! ¡Ve, ve, ve! ¡Te ha tirado un misil! ¡Hola! ¿Quién es mi colega? ¡No! Que cada vez que le des al timbre Mete un bazocazo ¡Ibai! ¡Ibai! Luego te llamo, ¿vale? ¡Hoy! Luego te llamo Espérate que me está llamando Ibai otra vez El Casio Bueno Te queda bien Te queda bien, a ver ¡Díselo, Shakira! Esto es pa' que te martifiquen Te queda bien, te queda bien, a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta arriba de todo, nena Que se vaya la Kingsley me está haciendo daño Shakir Shakir La tenemos aquí directo, eh El primero que le dé al larguero Gana ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! 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 Hasta arriba de todo, nena Directo finalizado ¡Qué maldita ida de olla! Ya sabéis, Epic Live directo todos los días No me lo puedo creer Subo a la planta de arriba Y me encuentro a Brownie ahí ¿Brownie? ¿Qué haces mojada? Hasta arriba de todo, nena Tú siempre con tu balón ¿Qué haces tú tan mojada? ¿De dónde viene? ¡Corre! ¡Sé feliz! ¡Ay! Problemas técnicos, eh, Brownie Hasta arriba de todo, nena ¡Bien! ¡Sí! ¡Qué bueno es este perro! De verdad, qué bueno Brownie, acabo de comprar el balón La portería, la canasta, todo Y ya me lo está rompiendo, tío Es que me enseñas unos pibones En fin, por aquí voy a dejar el vlog Si os ha gustado, por favor Reventad el botón de like Suscribiros Ha sido un error, Brownie Me ha roto ya el balón Ya sabéis, vlog martes, jueves, sábados A las 9 y cuarto por aquí por el canal Y nos vemos en el próximo vlog Brownie, corta ya Dame el balón Dame el balón ¿Sí? Tío, el balón ¿No me lo vas a dar? No me lo, no me lo da Bueno, pues nada Quédatelo Me piro A chuparla